Todo Licitaciones, un espacio creado por MNH Licitaciones y Todo Startups. Dirige y presenta Martina Naranjo. Hola, bienvenidos al espacio Todo Licitaciones. Hoy vamos a hablar y os vamos a dar unos consejos de cómo preparar una licitación. Para ello vamos a ver permanecer informados, haz comprobaciones previas, elaborar un índice y presentaciones telemáticas. Bueno, permanecer informado, bueno, es la única forma de poder optar a las contrataciones. Es vital disponer con tiempo suficiente de toda la información y condiciones. Son varias las fuentes de licitaciones y debería resultar sencillo consultarlas, pero en la práctica, precisamente por ser varias, es complicado. Por ello, lo más rentable es contratar un servicio de alertas y que una empresa especializada haga la búsqueda y filtros, ahorrándonos tiempo y trabajo. Bueno, una vez que ya hemos detectado una licitación que nos interesa, para evitar lanzarnos a trabajar en una causa perdida, debemos comprobar que cumplimos con los requisitos y solvencias exigidos. Esto es fundamental porque estos criterios nos van a hacer que el no cumplimiento de ellos nos excluyan automáticamente del proceso y que verdaderamente el importe de la oferta resulte rentable para nuestra empresa. Eso también es importante porque en el caso que económicamente este concurso no fuera rentable para nosotros, nuestra recomendación es que nunca se participe en él. Si cumplimos estas dos premisas, llega el momento de centrarse y preparar nuestra oferta. Entonces aquí es donde vamos a leer todos los pliegos, al detalle y veremos qué es lo que nos están solicitando. Lo normal es presentar tres sobres, el sobre administrativo, la oferta técnica y la oferta económica. Para ello nosotros os aconsejamos preparar un índice con toda la documentación e información de cada sobre y planifícate en base a este. Dentro de este guión servirá durante toda la preparación de la oferta para ayudarnos a saber en qué situación estamos, qué nos falta y que tenemos controlado, organizar el tiempo para llegar al plazo y evitará que nos falte o sobre información documentación. Ahora vamos a ver un ejemplo que nosotros yo lo que he hecho ha sido basarme en la documentación que nos solicitan de cara a ser adjudicatarios de un concurso. Lo que hago es que cuando nos llega la notificación reviso muy bien qué documentación nos están pidiendo, elaboro el índice en función de eso y luego una vez que estoy trabajando con ello voy tachando la documentación que tengo. De esta manera, de una manera clara, veré lo que tengo y lo que me falta. El claro ejemplo de esto, del índice y lo que voy a hacer es eso, en este caso nos piden una documentación administrativa que es la escritura de la empresa, el CIF, el NIP del administrador y el poder bastante, luego el certificado de inscripción en el rolece, la solvencia técnica que va a ser los trabajos realizados en los últimos años de la empresa más los certificados de buena ejecución, la solvencia económica y financiera que será el volumen global de negocios de los últimos años de la empresa más las cuentas depositadas en el registro mercantil, los certificados de estar al corriente de pagos en la agencia tributaria y en la seguridad social, el alta, el del IAE, el pago de la tasa si corresponde y la declaración de seguir vigente en este y el seguro de responsabilidad civil y el pago del mismo. Luego como documentación técnica nos van a solicitar la acreditación de los medios materiales y el equipo humano que necesitamos para este trabajo, un cronograma con los plazos, el rendimiento previsto y el plazo global y luego la justificación de las mejoras que hayamos expuesto. Una vez que ya tengamos toda la documentación elaborada lo que vamos a tener que hacer es presentar la oferta, por lo que debemos reservar un margen de tiempo en nuestra planificación. Nosotros la estimación que tenemos es que la documentación esté preparada mínimo con 48 horas para presentar con 24, cuanto antes mejor. Y luego la ley indica que la tramitación debe ser telemática, por ello debemos verificar y conocer la plataforma de antemano y contar con los recursos informáticos necesarios. Bueno, ya sabéis, cualquier cosa, nuestros datos en la diapositiva. ¡Hasta luego! ¡Gracias!